¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a la plena actualidad, la plena ebullición de la silly season de la Fórmula 1. No estoy solo, porque siempre me gusta estar acompañado, y si puedo elegir, bien acompañado. Y me he traído a Adrián, para hablar un poquito, Adrián, ¿qué tal, cómo estás? De estas últimas horas en la Fórmula 1, que parece que estamos en semana de temporada casi. Pues, entre una cosa y otra, madre mía, está en el mercado agitadito, ya que los pilotos le dijeron hace unos meses que nos peináramos fuerte, que ya no hacía más movimientos ni nada, pues ahora nos toca a los jefes de equipo que son los nuevos rockstars del asunto, aparentemente, ¿sabes? Hombre, además que sí. Vamos a hacer un poquito un repaso rápido a todos los movimientos, ¿vale? Que ha habido, para los que estén un poquito más despistados. Y luego este vídeo lo vamos a centrar en la figura de Frederic Bassett, ¿vale? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Será un buen movimiento o no para Ferrari? Pero primero, para explicar por qué Frederic Bassett acaba en Ferrari, hay que explicar otra serie de movimientos. El primero de todos fue el movimiento de Josh Capito y FX Deep Mason, yéndose de Williams. El primer, o sea, hace dos días, por la noche, anunciaron que se iban, no sabemos todavía muy bien los motivos, y son dos, bueno, pues ahora mismo Williams, en este momento, es la única que no ha encontrado sustitutos a estas figuras, en este momento, Adrián. Así que por el momento podemos decir que son los más perjudicados. Ahora mismo sí, mientras no encuentran a nadie que ocupe esos roles, al menos, claro, estamos hablando además de una pérdida bastante considerable para Williams, evidentemente. A menos mientras no sepamos quién entra aquí, porque estamos hablando del perfil de Josh Capito como alguien que, bueno, que la verdad, centró en un momento muy delicado para el equipo, con toda aquella adelantada de Darlington Capital y demás, con una falta de competitividad muy evidente, y aunque es cierto que todavía no han dejado de ser el peor equipo de la parrilla, pues digamos que la labor de Capito ha sido considerada buena a nivel general, aportando esa experiencia que traía de su rol como responsable de las operaciones de Volkswagen en el Mundial de Rallies. Y la verdad es que ha funcionado bien, entonces sería interesante saber los detalles intrínsecos, ¿no?, de por qué ha abandonado tanto él como de Mason en el equipo. Había algún rumor incluso que lo podía vincular con una potencial entrada dentro del organigrama de cierta marca alemana en un futuro equipo, pero por lo pronto es algo que sorprendía porque creo que nadie se lo esperaba. Sí, bueno, ya veremos qué sucede con Williams, el caso es que al día siguiente, Frederick Basser, bueno, Alfa Romeo anuncia la marcha de Frederick Basser, y escasos minutos después, no sé si pasaron 5 o 10, oficial ficha por Ferrari. Esto lo aparcamos para la siguiente parte de este vídeo, que es donde vamos a entrar en materia, pero hasta aquí todo normal. Quitándolo de Williams, esto del movimiento de Frederick Basser yéndose a Alfa Romeo y fichando por Ferrari, era algo que se llevaba rumoreando prácticamente un mes. La sorpresa salta con McLaren. Andrea Seidel abandona el equipo McLaren, donde estaba como team principal, y firma por Alfa Romeo como CEO, ¿vale? Este movimiento es bastante tocho. Recordemos también, Adrián, que Frederick Basser ya ejercía una figura en Sauber, un poco de CEO también. Entonces, a ver hasta qué punto Andrea Seidel va a hacer exactamente lo mismo en la estructura Sauber-Futura Audi, pero si no, también es viable la posibilidad de que incorpore un team principal. De primeras parecen los grandes ganadores, Adrián, de este movimiento. No cabe duda, yo creo, además, porque creo que es una muestra bastante clara del, al menos en primera instancia, del compromiso de Audi, ¿no? Que sabemos que va a ir adquiriendo el equipo Sauber en formatos de 25%, 25% de aquí a que entren con todo en 2026, que eventualmente dentro de poco, creo que en 24, va a asumir de nuevo el nombre Sauber, exacto, y que está en ese periodo de transición donde se va a integrar todo, ¿no? Un poco dentro del organigrama de Audi, esas sinergias entre Alemania y la sede de Suiza, y creo que un hombre como Seidel, con la experiencia que tienen en proyectos de primer nivel, ¿no? Tanto la reputación que trae en Resistencia, que evidentemente es un hombre que conoce maravillosamente bien cómo funciona una marca alemana, ¿no? Y lo que requieren, ¿no? Muchas veces sus plazos para funcionar. Un tío, evidentemente, que además ha demostrado en McLaren una labor bastante decente, organizando mucho todo ese rompecabezas que tenía un poco Zach Brown a nivel mental de cómo debía ser su estructura, un poco devolviendo ese prestigio de McLaren como equipo con peso, tanto dentro de la pista como sobre todo fuera, ¿no? Que es algo que quizá había faltado un poquito más en los años últimos de la era rondonis, sobre todo en los años posteriores de la era rondonis. Así que, por lo pronto, parece una caza bastante importante. Lo que dice es que existe la posibilidad de que pueda desempeñar también el rol de team principal, de jefe de equipo, algo que no iría mal como, digamos, puente, hasta que Audi encuentre un poco algo más con lo que avanzar más adelante. También es posible todo el caso de que entrase Joss Capito, quizás, como jefe de equipo. Es una posibilidad, tenía relación con el grupo Volkswagen, desde luego. Exacto, para hacer un poco ahí la línea y, bueno, pues ya serían dos personas con reputación, ¿no? Dentro del entorno alemán de las carreras, ¿no? Pero, vamos, en primera instancia es lo que dices, ¿no? Creo que un fichaje como este, pues, denota un poco a las claras esas intenciones que tiene Audi, que ya las vienen mostrando, de hecho, desde la presentación del proyecto, la rueda de prensa en Madrid, donde se les ve con una línea muy clara por donde quieren ir, aunque no te digan todo lo que quieren hacer. Desde luego se les ve convencidos de que la línea que van a seguir es la correcta para acortar los plazos del éxito en la medida de lo posible. Sí, estoy de acuerdo. Al final, un movimiento como este demuestra que Audi no viene a pasearse a la Fórmula 1. Tampoco nadie lo esperaba, ¿no? No entras como motorista en la Fórmula 1 a pasearte, pero este movimiento y levantar a una de las piezas más valoradas de los directivos de la Fórmula 1, como era Andrea Seidel, y llevártelo a un proyecto que está por hacer, desde luego, es un golpe encima de la mesa. Y finalmente, ¿vale? Para cerrar este capítulo de movimientos, pues McLaren se queda sin team principal y deciden promocionar, ascender a este cargo a Andrea Estela, que, si no me equivoco, Adrián, hasta este momento era ingeniero jefe del equipo McLaren. En efecto, ya digamos una pieza muy importante, casi, casi segundo a bordo de McLaren bajo el mandato de Andrea Seidel, al menos dentro de la estructura deportiva del equipo, porque recordemos que al fin y al cabo el gerifalte de todo es evidentemente Zac Brown, que es la posición que ha ido a ocupar precisamente, Seidel a Sauber un poco, o sea, por ese puesto de mayor responsabilidad, que es, digamos, lo que quizá le ha podido atraer incluso más que todo el asunto de la marca Audi como tal, y ahora va a ser Andrea Estela quien ocupe la posición de Seidel en McLaren, siendo este potencialmente el cargo de mayor responsabilidad de su carrera deportiva, ¿no? Sabemos que ha tenido, ha sido un perfil de ingeniero, de miembro de equipo que ha trabajado mucho con los competidores, en el aspecto más técnico del deporte, un poco salvando un perfil estilo, no voy a decir binoto porque es muy sencillo decir esa comparación, sino que digamos que desde otra faceta del deporte ha aportado un poco esa figura, más allá de su experiencia anterior en Ferrari, y ahora es la incogida de ver cómo va a trasladar, ¿no? Ese trato más directo con los competidores a gestionar esa... Política. Exacto, no solo a nivel deportivo, sino fuera de la pista donde, ostras, tienes tiburones como Zotto Wolfs y Christian Horner, que van a estar a la que saltan. Yo creo que se puede distinguir, ¿no?, entre los team principal y directivos de Fórmula 1, los perfiles técnicos y los perfiles políticos, ¿no? Y claramente Andrea Estela es un perfil más técnico, igual que lo era Mati Avinoto, como tú decías, y Andrea Seidel quizás es un perfil más político, Toto Wolf un perfil más político, y ojito porque Frederic va a ser, y ya empezamos a hablar del vídeo, ¿vale?, que el vídeo es quién es Frederic va a ser, de dónde viene. Creo que Frederic va a ser Adrián, vamos a empezar a hablar de quién es, pero cumple más este perfil político, a diferencia de Mati Avinoto. Muy seguramente, porque hablamos al fin y al cabo de un tipo de responsable, de un tipo de persona dentro del mundo de la Fórmula 1, que si bien es cierto que no hace de la propia entraña deportiva del deporte, nunca mejor dicho, de la propia entraña de la competición, desde los equipos de Fórmula 3, que va creando con éxito, tanto aquel de ASM, que él creó y consiguió títulos en el europeo, como el de ART, que crea junto a Nicolás Toth, que ahora hablaremos de Nicolás Toth, pues al final creo que ha evolucionado a un perfil en el que no solo aporta a nivel deportivo, sino que también sabe moverse, en esas entrañas de el teje maneje, digamos, de negociaciones, de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. No olvidemos, por ejemplo, que aparte de haber pasado por Renault, aparte de haber sido jefe de equipo de Sauber desde 2017, bueno, CEO de Sauber desde 2017, va a ser también, ha sido creador y fundador de Spark, que es la compañía que hace chasis para la Fórmula E, y también para la Xtreme, o sea, que tiene unos acuerdos aquí por antes con la FIA, todas las conexiones con Toth. Digamos que es un entorno, es un perfil que aunque pueda pasar más desapercibido para el gran público, porque evidentemente, como lo hemos dicho, Sauber, Alfa Romeo, tiene un perfil más bajito dentro del organigrama de la Fórmula 1, pues, ostras, es un personaje, es un tipo que ha tenido una influencia importante y que creo que tiene las aptitudes apropiadas para trasladar eso con el éxito que ha tenido en sus respectivos equipos. La línea, si pensamos, la línea es ascendente que ha tenido Alfa Romeo desde que llega él, o Sauber desde que llega él, que estaban en la basura y han hecho su mejor temporada en 10 años, ¿por qué no pensar, no?, que eso puede ser un impulso sólido para Ferrari. Claro, al final recordemos que evidentemente los resultados no avalan en Fórmula 1 a Frederic Basseer como para Ascendente como Ferrari, pero en Fórmula 1 esto es muy injusto, decir que con el equipo Sauber no has ganado, hombre, que menos, ¿no?, pero lo que sí se puede decir de Frederic Basseer es que coge un equipo Sauber que cada año parecía que iba a desaparecer, tras unos años caóticos como ni Saka, Alterborn y demás, y lo estabiliza hasta el punto de que a día de hoy no existe ningún riesgo de que Sauber desaparezca, es más, consigue un patrocinio muy jugoso de Alfa Romeo durante unos años que le da mucha estabilidad y cierra su etapa cerrando también, imagino, en parte, habrá sido responsable del acuerdo con Audi a partir del año 2026. Es decir, coge un proyecto inestable, ruinoso, que fichaba tres pilotos a la vez para correr o firmaba con motoristas que no tenían consentimiento del resto. Hablamos de Mónica Cálter, su famosa historia con el motor Honda y los tres pilotos de la temporada 2015 y lo convierte en un proyecto estable, de baja media tabla, pero estable. Aparte, ¿qué diría yo? Positivo de Frederick Basser, hombre, muy pocos conflictos entre sus pilotos, apenas escándalos, ¿no? O sea, creo que es un tío que por lo menos estabilidad trae, Adrián. Sí, quizá lo más sonado de la trayectoria de Basser a nivel de algo que desentona un poco, ¿no? Más allá del estado deportivo es el año que pasa en Renault en el que sale aparentemente por patas por desavenencias con Cyril Laviteboul, que sabemos que es un personaje que no ha tenido ningún problema con nadie nunca en la historia de la temporada. es raro discutir con Laviteboul. Sí, exacto. Y bueno, pues al final no sabe si fue el huevo o la gallina primero, si se fue él o si Aviteboul pues forzó su salida, pero bueno, acabó recalando en una shower donde parecía que el criterio para ser jefe de equipo es firma el número adecuado de contratos, ¿sabes? Es como, a ver, ¿cuántos pilotos tiene los cuentas, no? Era fácil, ¿cuántos coches tenemos disponibles? Dos, ok, como mucho dos pilotos. Y fíjate que eso al final lo ha convertido con la ayuda evidentemente del apoyo de Ferrari, del apoyo de patrocinios y demás y el buen hacer de la compañía y los inversores evidentemente lo ha convertido, ha ayudado a convertirlo en un equipo bastante decente. Pero otra vez en la posición en la que shower estaba precisamente antes de todo el asunto de Monisha Calder, bueno, así que, ya le digo, creo que tiene muy pocas tachas su historial dentro del mundo del automovilismo y creo que es un tipo de perfil que a lo mejor puede ayudar a cubrir esas deficiencias que podía tener Ferrari con Mattia Binotto en el apartado político quizás, porque lo decías tú antes, Binotto es un perfil más técnico, venía del departamento de ingeniería de motores de Ferrari, que ahí hizo un trabajo bastante decente, más era de motor ilegal, pero quizás faltando un poquitín más de colmillo desde la perspectiva de forzar cosas para Ferrari, ¿no? De que las cosas vayan a dar amor, de que no haya filtraciones, de imponer, ¿no? La visión de Ferrari respecto a otros equipos rivales. Quizás aquí va a ser con todos esos contactos que sí tiene con altas esferas, quizás pueda ser un poquitín más de ayuda y sepa jugar un poco mejor ese juego. Sí, al final es, este juego puede a la gente no parecerle importante, pero yo recuerdo una de las mejores maniobras de juego político que ha hecho un equipo de fórmula en los últimos años, Adrián, no necesitarás de acuerdo conmigo, es Red Bull el año pasado forzando para congelar motores hasta 2026 porque sabían qué onda se iba y finalmente consiguieron, fue uno de los grandes impulsores de conseguir este efecto, ¿no? De congelar motores porque yo sabía que eran los grandes perjudicados en esta situación. Entonces, este tipo de detalles son los que al final te pueden marcar ganar o no porque necesitas un tío como tú decías con colmillo de tiburón para conseguir acuerdos beneficiosos para tu equipo. Esto es un juego de tronos, ¿no? Podríamos decir aquí tienes que pelear y tal. Va a ser, no lo ha hecho hasta ahora desde la figura de Sauber porque es que va a hacer con Sauber pero ahora que entras a Ferrari se espera un poco eso de él. Al final es lo que decías, ¿no? Cositas como procurar el acuerdo con Audi y ya de por sí en su momento todo el tema de las tinencias con Ferrari pues en menor medida dentro del playground de la Fórmula 1 también importan, ¿no? Y creo que sitúan en la buena dirección esto evidentemente. Luego Ferrari es un entorno muy distinto. Estamos hablando de un equipo con una idiosincrasia eminentemente italiana para todo lo que les implica y eso muchas veces ha jugado en contra. No olvidemos que la época probablemente de Ferrari más destacada a nivel organizacional es la época en la que los tres gerifaltes tanto Ross Brown como John Todd como Rory Bain son traídos desde fuera. Digamos que vienen a trabajar el equipo de trabajo de Michael Schumacher y se construye alrededor de ello para generar un equipo más inglés o más francés que italiano. Nada parecido a lo que hubo antes en Ferrari ni a lo que ha habido después. Excepto que en el caso es más distinto porque estamos hablando solo de un cambio de una pieza. No hay un nuevo piloto bajo el que crear un nuevo proyecto. No hay un cambio tan bestia del entorno de la cadena de mando de Ferrari quizá el efecto que puedes tener es más limitado. Así que ahí está la gran duda a ver si es capaz va a ser de imponer esa visión de trabajo suya de sobreponerse a las deficiencias estructurales de cómo gestiona un equipo de Fórmula 1 que tienen en Ferrari muchas veces que en cierto modo se asemeja sabiendo mucho las distancias a cómo funciona un equipo japo y quizás pues ayudarles a cubrir los errores garrafales o los problemas fundamentales que les ha impedido ya sea por falta de desarrollo o por falta de previsión llevar la pelea a Mercedes o a Red Bull hasta final de temporada estos años. Sí, creo que es positivo porque como tú decías al final creo que durante todos estos años todos los que seguimos la Fórmula 1 habitualmente hemos visto en Ferrari que los fallos que venían no es que fueran responsabilidad directa del team principal sino que parecía algo interno entonces creo que es un golpe es un movimiento más fuerte de lo que quizás algunos estén valorando el traer a alguien de fuera de la estructura de Ferrari es decir no están promocionando a Lauren Mikis por ejemplo al cargo de team principal están cogiendo a alguien de fuera que va a traer al menos de primeras otra disciplina de trabajo otra forma de hacer las cosas que ya veremos cuánto efecto tiene ya veremos como tal pero un cambio yo creo que venía bien y es un cambio dentro de disponible de lo mejor que podían hacer partiendo a la base de que Mati Avinoto a priori hay que creerse que se fue voluntariamente exacto en teoría aparentemente habrá que ver si eso luego es cierto o no más adelante pero la idea es que al final pueda ayudar a aportar un poquito de esa estabilidad que en Ferrari falta o sea pensemos en los años que lleva Christian Horn en Red Bull desde que inició el proyecto en 2005 y Toto Wolf en Mercedes también y en todo ese tiempo Ferrari ha sido una ruleta rusa en la que hemos visto pasar a Stefano Domenicali a Marco Mattiacci a Maurizio Rivabene ahora Mati Avinoto y ahora Frederic va a ser entonces quizás va siendo hora de pensar en algo más a largo plazo menos cortoplacista que lleve al equipo durante el resto de este reglamento al menos ver hasta que puntos son capaces realmente de aprovechar lo visto este año para aspirar a mantenerlo y pelear con Red Bull en los años de reglamento que quedan y aspirar a que en 26 la cosa les tenga ya situados en posición de ser el perro dominante de la jauría si si estoy exactamente de acuerdo así que evidentemente sobre el papel los dos estamos contentos con el movimiento de yo creo como personas que al final yo creo que Ferrari te tiene que gustar un poquito si te gusta la Fórmula 1 siempre digo esto creo que es un movimiento positivo y por ir cerrando hay un capitulito que preocupa en España Adrián y hay que comentarlo sobre Frederic Vassel que es el de su relación como tú decías antes con Nicolas Tott si alguien no sabe quién es Nicolas Tott el apellido le sonará hijo de Jean Tott manager de Charles Leclerc es decir Nicolas Tott en su momento obviamente fue el que facilitó que Leclerc hiciera su debut en Fórmula 1 con el equipo Sauber Sauber Alfa Romeo la relación con Frederic Vassel y Leclerc pues por por extensión es muy cercana y muy positiva pero Adrián yo no sé tú yo no estoy especialmente preocupado creo que Carlos Sainz lleva siendo piloto número 2 sobre el papel en Maranelo desde que firmó por el equipo y luego es en pista donde se ha ganado el respeto claro a ver es una situación particular en el caso de Sainz porque ha conseguido estar lo suficientemente cerca de Leclerc como para que nadie le cuelgue de una sanidad el cartel número 2 es cierto que tiene deficiencias clave con Leclerc que a lo mejor ahora de sacar ese 2% final en quali o tener el ritmo de carrera sólido las suficientes veces durante la temporada pero no es un caso como el de Bottas con Hamilton no es un caso como el de Pérez con Verstappen que solo aguanta el tiro en un par de meses y después pues la historia cambia Leclerc siendo el talentazo que sabemos que es también tiene menos experiencia en Fórmula 1 que Sainz experiencia total de número de carreras y no ha sabido del todo marcar ese terreno sabemos que Sainz por lo visto en estos 2 años es capaz de discutir de tú a tú con Leclerc más allá de que luego pues el rendimiento de los números pues al final a veces acaban descantando y sabemos que Leclerc tiene un poquitín más quizás de potencial un poquito más de rendimiento puro pero al menos Sainz sí que ha demostrado en ese sentido que siempre ha jugado muy bien a favor del equipo en todos estos aspectos y sobre todo es lo que decíamos que ser el rol de número 2 que desde el papel sí que parece que lo está aportando no tiene por qué ser algo institucionalizado y de hecho no tendría por qué serlo con Frederic va a ser aunque es cierto que puede llevar un poco a suspicacias el hecho de bueno pues eso pues todo lo que es haber creado ART con Nicolas Todd siendo el manager de Leclerc habiendo sido jefe de equipo de Leclerc en Sauber que tienen una muy buena relación con el entorno de Leclerc todo eso evidentemente va a pasar todo eso va a tener al entorno de los Sainz orejas arriba pendientes de lo que pase evidentemente pero precisamente también el entorno Sainz es muy potente también también saben jugar este juego entonces creo que va a ser un año interesante en ese aspecto habrá que ver lo que dictamina la pista y en base a lo que veamos en el asfalto posiblemente empezaremos un poco a desentralazar esa dinámica de trabajo porque sí que hay mucha gente preocupada con a lo mejor acaban mandando a Sainz a Alfa Romeo en 2024 a ver yo creo que evidentemente Frederic Baser y Ferrari se va a volcar en el desarrollo del coche en lo que le gusta a Leclerc como probablemente ya haya pasado estos dos años anteriores es que tampoco creo que vaya a haber una gran diferencia y será Carlos Sainz el que se tenga que adaptar y empezar con este pequeño handicap que empiezan todos los segundos pilotos sobre el papel ahora si luego en pista si llega la carrera de Bahrain y está a una décima en quali y a décima y media dos décimas por vuelta más lento es que no es una diferencia suficiente como para usarle de escudero puro y duro otra cosa es como siempre decimos si va a Carlos Sainz liderando la carrera número 16 y le está sacando 100 puntos a Leclerc en el campeonato él no se juega nada y Leclerc sí pues le dirán que le deje pasar es lo de siempre claro al final al final yo creo que en Ferrari deben apreciar las cualidades que tiene Sainz sobre todo a la hora de en aquellos aspectos donde sí mejora un poco a Leclerc que es el manido tema de la lectura de carrera también en cierto punto a veces ciertos aspectos de conservar durante el evento y sobre todo el buen team player que es de no ser un tío problemático de cara a la prensa de cara al público nunca rara vez le va a saber poner una excusa por un mal rendimiento suyo no le gusta utilizar eso no le gusta utilizar la prensa como amarrojadiza él lo que tiene que decir lo dice de puertas para adentro y créeme que lo hacen créeme que lo hacen porque por ahí que este que pascar los seis padres pululando nunca es casualidad pero la cuestión es que todo eso funciona de forma muy muy positiva para la armonía entre compañeros y dentro del garaje si eso a lo mejor puede cambiar como el asunto de base que a lo mejor desde el Camp Science detecten que a lo mejor está habiendo un cambio de dinámicas que les pueda perjudicar eso ya no lo sé a lo mejor este es el año en el que Science decide sacar un poquitín más de colmillo ya sea hacia afuera o hacia adentro pero sobre el papel yo creo que no espero que vaya a haber un cambio de dinámicas en el sentido de pues tú te vas a quedar como número dos fijo desde la carrera uno una cosa es lo que luego que a lo mejor Ferrari pues sí que decide apostar más decididamente por la visión de Leclerc de por dónde tirar el beso del coche que ya lo estaban haciendo claro 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 que eso es es que la diferencia no va a ser muy grande con Binotto ya era el número uno Charles Leclerc que es que no no hay mucho más Science tenía que estar lo dijo a principio de temporada el coche no el no su estilo de pilotaje no era para este coche no estaba adaptado para este coche en condiciones no se hacía y ha tenido que ir cogiendo pautas ¿no? de su compañero y del equipo para poder aprender a pilotarlo como es debido entonces no creo que ahí vaya a haber un gran cambio llega a la primera carrera Science y dice oye pues este coche en realidad no sé qué pues va a ser lo mismo que había en 22 y no estaba va a ser exacto así que yo creo que veremos cómo sucede la temporada veremos oye si en la primera o segunda carrera vemos una orden de equipo como muy descarada y tal pues ya vendremos a opinar lo contrario vale o sea que nadie se preocupe no somos abogados de Basel ni mucho menos pero sobre el papel creo que Leclerc que era piloto número uno y Science era piloto número dos van a empezar otra vez la temporada con lo mismo Leclerc piloto número uno y Science piloto número dos que Carlos puede estar un pelín más nervioso que con Binotto con Basel puede ser pero tiene que pensar en que tiene contacto hasta 2024 y aprovechar creo sin duda es que al final esa va a ser la clave la tranquilidad que tiene el nivel de contractual y buscar que joder que no creo que se vaya a volver todo en su contra de repente porque tampoco es algo que le vaya a beneficiar ni a Ferranini ni a la imagen de Leclerc desde luego eso es así que este es Frederic Baser un hombre que fue triunfó en categorías inferiores de la Fórmula 1 digamos Fórmula 3 Fórmula 2 con sus proyectos un hombre cercano en el entorno de Leclerc un hombre de perfil político respecto al perfil técnico de Mati Avinotto y una incógnita por despejar por la temporada 2023 dentro de todo este movimiento de de mercado Adrián muchísimas gracias por pasarte por segunda vez porque este vídeo lo habíamos grabado ya esto ya lo contamos lo hemos dicho lo contamos como off topic y final pero grabamos ayer este vídeo que está bien porque a mí me da tiempo para investigar un pelín más al final me da tiempo para investigar un poquito más todavía sobre la figura de Frederic pero lo grabamos ayer el audio se grabó mal y bueno he tenido que molestar a Adrián otra vez así que gracias encantado siempre de hablar aquí me habría encantado que la luz me hubiese acompañado porque parezco iluminado por la virgen a mitad del vídeo te ha pasado te ha empezado a iluminar pero me gusta porque te da más sabiduría te da un perfil más técnico sí el perfil más técnico que si no el perfil deportivo habría sido oscuras todo mal pero eso que encantado de aquí siempre hablar contigo bueno muchísimas gracias a todos por verlo y tenéis la caja de comentarios en eso pues abajo suscribíos al canal si os gusta seguid a Adri en la plataforma morada que lo tendréis en descripción y nos vemos gente cuídense hasta luego i i i i i i i Gracias por ver el video.